Había una vez, un changote que se llamaba Jire, y estaba bien mamado, mamadísimo, y estaba calmo, de ahí venía su poder. Un día, los dioses le dijeron que tenía que participar en el torneo del poder, y que si ganaba le iban a dar una dotación de sopas maruchan para comer toda la vida. Él dijo, órale, así si le entro, y participó en el torneo. Al llegar a este, se enfrentó a los Guerreros Z, y los venció con mucha facilidad, porque la verdad sí estaba a un nivel mucho más alto que ellos, entonces, ni siquiera Goku pudo enfrentarse a él, solo cuando estaba en Ultra Instinto, pero no le duró mucho, así que, no vale. Como sea, al final del torneo ganaron, así como que de pura suerte nada más, pero ganaron, lograron derrotar al changote Jire, con mucha dificultad. Pero todo esto nos hace preguntarnos, ¿qué hubiese ocurrido, si antes de ir al torneo del poder, Goku y los Guerreros Z, ya hubiesen conocido a Broly? Broly es un changote, está bien mamado, mamadísimo, pero no está calmo. Entonces su poder lo saca de una fajita que tiene ahí, que es la oreja de su amigo. ¿Será que él habría podido vencer a Jiren en el torneo del poder? ¿O si no, le habría dado la batalla suficiente, como para cansarlo y que Goku lo pudiera derrotar fácilmente? ¡Humbar! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy, tenemos preparadas unas batallas. Bien raras, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué producción? Hombre, tú hazlas y ya, chihuahua, es que para eso te pagamos. Pues eso sí, en eso sí tienes razón, señor productor. En eso, la verdad, no me quejo, no me quejo. La verdad, sí. Yo voy a hacer las batallas, nada más. Pero de una vez les digo que están viendo, de hecho ya han de haber visto la miniatura. Ya vieron la intro. Pero, ¿saben que esto está a punto de ponerse, como diría Krillin? Tengo el presentimiento de que esto está a punto de ponerse bien sabroso. Así mero está a punto de ponerse. Así que, no se lo vayan a perder. Ya están aquí, así que, ¿pa' qué? ¿Pa' qué se lo pierden? Digo, si ya están aquí. No olvides que si el video te gusta, siempre puedes dejarle un bonito y fabuloso like. Muchas gracias a todos los que apoyan con su like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Es gratis. Activen la campana de las notificaciones, por cierto. Configúrenla para que les mande notificaciones de todos los videos que subimos. Y si te pierdes los demás videos, te los recomiendo. Son muy buenos. El mismo humor que ves en estos juegos, lo ves en todos los videos que subo. Así que, te recomiendo que te eches una vuelta por los demás juegos que subimos al canal. Que hay más de 1.600 videos que no te debes perder. Están épicos. Digo, no porque sean míos, pero sí. La verdad, están muy buenos. Ahora sí, vámonos a las batallas del día de hoy. Primero que nada, el calentamiento. Antes de que el marcianito 100% real no fakes en frente al poderoso Broly. Porque ustedes saben que Broly es uno de mis personajes favoritos. Antes no era canónico. Yo se los he dicho desde hace mucho tiempo. Siempre quise que Broly fuera canónico. Y parece como que Akira Toriyama me escuchó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo canón. Así que hoy lo quiero más que ayer a Broly. Así que Jiren, si te vas a enfrentar a Broly, primero te vas a enfrentar a mí, pelón. Y luego ya vemos qué haces con el greñudo. Primero, uno que otro. Estoy dando chance, perdón. Estoy dando chance. Esto no es cierto. Está partiendo. Ya, ponte serio, Epsilon. Si no, ¿cómo? Si no te pones serio, Epsilon, ¿cómo le vas a ganar a este mono? Míralo, míralo, míralo. Ahí va. Uh, se quedó. No, todavía tiene resistencia. ¿Cuánta resistencia tiene Jiren? Uy, 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 uy. Híjole. Venga, 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 venga. Ahí lo tengo. Venga. Uy, sí se ve que le transportó este menino. Ahí va. Ahora sí es mío. No, ¿dónde es el león? Venga, le voy a intentar otro. Ah, tío, chihuahua. Ahí, ahí es mío. No. Híjole, su madre. Híjole, su méndiga. Sí me alcanzó a meter uno ahí. Híjole, pero ¿por qué no me está saliendo el méndigo combo que quiero, caray? No, me está saliendo el méndigo combo que quiero. ¿Puede ser posible eso? Vamos a hacer que gaste más resistencia porque tiene mucha. Y no voy a poder hacerle el combo que yo quiero si no le bajo todo absolutamente. Híjole, su madre. No, 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 no. Ahora el que no tiene resistencia soy... Ahora el que no tiene resistencia soy yo. Nada más, así. Así de rápido. Toma. Otros méndigos poderes. Venga, venga, venga. Y viene... Méndigo Jiren, ¿eh? Y me la jugó, pero ya casi no tiene resistencia. Aquí es donde. ¡Uy! No me... ¿Por qué no me sale? Estoy fuera de... Estoy muy fuera de práctica, ¿eh? Pero muy, muy fuera de práctica. Hijo de zumba. ¡No me está saliendo el méndigo! ¡Como que quiero! ¿Por qué? Hace tanto que no juego Dragon Ball 0, pero es que... Ya, ya no sé cómo se juega esto, ¿eh? Ya no sé cómo se juega esto. Estoy fuera de práctica. Estoy fuera de práctica. Lo sé. Ya no sé cómo se juega. Ya no sale ningún... Ve, llevo todo, toda la méndiga pelea tratando de hacerle el combo completo a Jiren. Y no. De plano, ¿no? O sea, ¿no? No sale Jiren. De plano no te vas a dejar, ¿no? ¿No? Desde toda una batalla completa tratando de hacerle a Jiren un méndigo combo. No le lancé ni una sola ráfaga aquí tratando de hacerle un combo. Me gasté toda mi resistencia. Me gasté cada gota de energía que tenía tratando de hacerle un combo que nunca salió. ¡El méndigo combo nunca salió! ¡Válgame! ¡Válgame! Necesito irme al gimnasio, pero ya. A entrenar. Al... A entrenar. Maestro Vegeta, prepárese, porque ahí voy. Pero está bueno. Mientras yo entreno con el maestro Vegetita, porque sigue siendo mi maestro, aunque ustedes no lo crean, vamos a la batalla. A la batalla. A la batalla única. Broly versus Jiren. ¿Qué habría pasado? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez eso? Yo sí, la verdad. Desde que apareció Broly y vi la paliza que le metió a Goku y a Vegeta por separado, obviamente, yo me pregunté, ¿qué habría hecho Broly si se hubiese enfrentado a Jiren? O sea, probablemente hubieran ganado el torneo del poder fácilmente. Al menos eso es lo que yo creo. El poder de Broly sí está muy, muy marrano, pero marranísimo. Porque estamos hablando de que Vegeta ya peleaba con Jiren así y le metía dos, tres guamazos. Y a Broly no. A Broly no le pudo hacer ni cosquillas estando en su power maestro. ¡Ve, qué pesotón! O sea, Jiren está grandote, ¿eh? Dense cuenta de esto, que Jiren está grandote. ¡No más! ¡Broly! ¡Cálmate un poquito! ¡Broly, pero tranquilízate un poquito, Broly! ¡Venga, venga, Broly! ¡Venga! Tranquilo, tranquilo, Broly. Lo tienes ahí contra las cuerdas, Broly. Eso, bien. Bien. ¡Mándalo! ¡A volar! ¡Eso! Ese Broly. Nombre ese Broly, ¿eh? Ese Broly. Ven, ven, Jiren. Ven, ven, Jiren. Aquí te espero. Aquí te espero. Aquí te espero, Jiren. Oh, ya, ya, ya se enojó Jiren, ¿eh? ¡Ya se enojó Jiren! ¡Se enojó el señor Jiren! ¡Lánzale unos poderes! ¿Por qué los mandas para el otro? ¿Por qué estás tonto? ¿Qué te pasa, Broly? Bueno, sí, ¿eh? Sí es cierto. Olvidé que Broly no estudió. Pero de eso a que le lance los poderes al sentido contrario, se supone que Broly es un guerrero nato. O sea, no me hagas esto, Broly. No me hagas esto, Broly. ¡Ea! Bueno. Vamos a ver si podemos aplicarle uno de esos poderes fregones. No, no creo que no se va a poder. Sí, creo que sí se puede. ¡Oh, su mouse! ¡Pero qué pedazote de vida! No, hombre, Broly. ¡Broly! Broly. Tranquilízate un poquito, Broly, por favor. Ven y te quiere. Ya no viene. Ya no viene. Lo matas con sus propios poderes. Me cae que lo mata con sus propios poderes. Mira, se nos ama, se está aburriendo. No, Broly. Se nos ama, se está aburriendo, Broly. Se está aburriendo, se nos ama. Ok, ganémosle. Adiós. Adiós. O sea, Broly. ¡Broly! Me está dando miedo, Broly. Broly me está dando mucho miedo. Digo, yo no utilicé Rafagaski. Traté de ganarle a Jiren utilizando un méndigo combo que jamás me salió. Y por eso me bajó mucha vida. Pero la verdad, la velocidad a la que Broly le ganó a Jiren es ridícula. Básicamente estuvo jugando con él. Pero seguramente Jiren se va a enojar. Esto no se va a quedar así. Dice Jiren que no es justo. Dice Jiren que no es justo que esto se quede así. Que cómo va a ser posible. Que además estaba cansado de la pelea que tuvo conmigo. Dice Jiren. Yo no sé. Ya descansó. Vamos a ver si es cierto que puede contra Broly. Pero si no puedes Jiren, nos debes una pizza a todos. A todos. No puedes Jiren, no puedes. Ya empezaste mal la batalla. No, no sé que puede. Óyeme, óyeme. Óyeme Jiren. Óyeme Jiren. ¿Pero qué es eso Jiren? ¿Qué clase? ¿Qué clase de poder? ¿Qué clase de poder son eso Jiren? No, no manches Jiren. Eres intocable. Eres intocable Jiren. Jiren, Jiren. ¡Tómalas! ¡No manches Jiren! ¡No manches Jiren! A ver. No le diste Jiren. No le diste. No sé qué pretendías hacer con ese ataque Jiren, pero no le diste. Ay, se me hace que ahora sí le da. Se me hace que ahora sí. Oh, se lo atoró. No le bajó tanto como Broly le bajó a él, eh. No le bajó tanto como Broly le bajó a él, pero sí le bajó. ¿Meditación? A ver, tiene meditación este Jiren. Ah, nomás quisiste acá, hijo, de utilizar meditación, eh. Meditación. ¡No manches! ¡Escóndate Jiren! ¡Uf! ¡Uf! Ese ataque, ese ataque como da miedo, eh. Ese ataque de Broly como me da miedo. Te metió un susto Jiren, lo sé. Lo sé. Así como cuando Ku se transformó, o sea, fue el ultra instinto. Así te asustó. Poco no. Hombre, hombre, hombre. Sí, Broly, ya no me está dejando, eh. ¡Quiero utilizar meditación, Broly! ¡Déjame! ¡Toma! ¡Ea! ¡Meditación! ¡Oh, yeah! ¡Mira qué cantidad de poder tengo ahora! ¡Wow! ¡Wow! Se aburre Xenosama. Se aburre Xenosama. Se está aburriendo. Yo sé lo que... ¡Oh! ¡Choque de meteoros! Tiene choque de meteoros. ¿Por qué reciclan en la parte de choque de meteoros? Deberían de reciclarlo, caray. ¡Tónganle uno nuevo a Jiren! ¡Se lo merece! ¡Digo, es Jiren! ¡Digo, es Jiren! ¡Pónganle uno! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ve que Broly también se enoja, eh! Recuerden ustedes que Broly entre más pelear... ...más loco se pone... ¡Beso! ¡Ven! ¡Uf! ¡Venga, venga, venga, Broly! ¡Venga, Broly! Quedan 55 segundos de batalla y esto no... Esto no se puede quedar así. Creo que a Jiren nunca en la vida lo había utilizado más que cuando lo probé la primera... ¡Uy! ¡Ájale! ¡Whaaaat! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Si no lo han visto, se los pongo en cámara lenta. ¡Me arrancó cada gota de vida que me quedaba con un méndigo ataque definitivo! ¡Pero sí, Epsilon, ponte a meditar, señor Epsilon! ¡Ponte a meditar la próxima vez! No, pues sí, Broly... Broly está pesado, ¿eh? Hizo falta... Hizo falta en el torneo del poder. Digo, yo también les hice falta, pero... Pero Broly habría sido... ...una excelente opción... ...en el torneo del poder. Al menos para mí. ¡Qué hubo le! Y les dije que iban a estar raras las batallas el día de hoy, ¿no? Pero estuvo... ¡Épico! ¡Épico! Señor Broly, usted se sigue gastando... ...todas. Se sigue ganando mi respeto. ¡Epsilon, lo dejaste ganar porque te cae bien! ¡Cállate! Y si es así que... ¡Me cae bien Broly! Y ya. Pero por si las moscas, tenemos una entrevista exclusiva... ...con el señor Jiren. Señor Jiren, ¿cómo estuvo la cosa? A ver, platíqueme. ¿Cómo que cómo estuvo la cosa? ¡Me hiciste perder, mendigo! No perece, señor Jiren, perece. Yo no lo hice perder. Usted perdió justa y limpiamente contra Broly. ¡No! ¡No! Primero me hiciste pelear contra ti. Gastaste todas mis energías y después me hiciste pelear contra el gorila ese. A ver, primero. Primero que nada, señor, no es gorila. Es chango. Bueno, sí. Podría ser... No, sí. Chango, señor. Por favor. ¡Respete! ¡Respete a la raza Saiyajin! ¡Chango! Y le ganó limpiamente. Porque mide como 50 metros más que usted. Y tiene como 80 toneladas más de músculo que usted. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo de que no, señor? Claro que tiene que ver, no manche. ¿Músculo? ¡Músculo, señor! Como sea. No acepto el resultado. Y quiero la revancha. Sí, cabrón. ¡Quiero la revancha! Sí, sí. Luego le hacemos la revancha, señor Jiren. Luego le hacemos la revancha. Depende de lo que diga la gente en los comentarios. Si quieren revancha, va a tener su revancha. Pero si ellos no quieren, pues no. No va a tener revancha. Voten por la revancha o los mato. Este... Y la entrevista con el señor Jiren se salió un poquito de control. Y pues sí. Y... Y... Y tuvimos que cortarla. Pero... Pero palabras más, palabras menos. Fue... Fue lo que dijo el señor Jiren. A lo que el señor Broly respondió... ¡Cakaroto! Así que bueno, amigos míos. Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo con su like. Con su comentario. Si no te has suscrito y te gustan los videos, suscríbete que es gratis. Activa la campana de las notificaciones. Ponle que te manden notificaciones de todo. Para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal, gente. Les recomiendo los demás videos que subimos al canal. Todos los juegos tienen el mismo sentido del humor. No se los pierdan. Estoy seguro de que les van a gustar. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. Y nadie... Hace nada. ¡Chao! 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 ¡Chao!